2 Platense jugó mal y perdió el viernes por la noche frente a Independiente de Tandil por 81 a 74 en Vicente López por la décima fecha del torneo federal. Alejandro Arca fue el goleador del encuentro con 22 puntos, Calvo aportó 17 en el local. Lejos estuvo de ser una buena noche para Platense, que no jugó para nada bien, estuvo desconcentrado y desconcertado y por eso perdió merecidamente frente a Independiente. Hubo una pequeña arremetida sobre el final, otra vez encabezada por Ignacio Romani, quien metió 12 puntos en el cuarto cuarto y el aporte de Calvo, 7 puntos, y parecía que Platense lo podía pelear. Pero otra vez Independiente lo paró al calamar con un triple, que terminó de sepultar las ilusiones locales y luego lo manejó para llevárselo por 81 a 74. Perdió Platense y perdió bien, primero porque erró demasiados tiros imposibles de fallar en esta categoría y frente a rivales que no perdonan. Además, no estuvo metido en el partido, demasiadas concentraciones y errores para una sola noche. No lo jugó como debía jugarlo y por momentos el rendimiento hasta fue peor que hace dos semanas en la pálida derrota ante Vélez. Tendrá que parar la pelota y comenzar de nuevo el calamar que lejos está de ser aquel equipo de las primeras fechas. Por el lado de Independiente sumó su quinto triunfo de manera consecutiva y se encamina a pelear entre los de arriba. Está tercero con 7 victorias y 3 derrotas. Y en la próxima jornada se medirá ante Ferrocarril Oeste en Tandil. Por el lado de Platense ahora quedó con 5 triunfos y 5 derrotas. Y en la fecha que viene visitará San Martín de Junín.